Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y ya estamos listos, señores y señores. El más pegado, el más pegado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? El Mago. Mago, dímelo. ¿Cómo estamos, Ale? Saludos. Todo bien, súper bien. Saludos para ti y toda esa gente linda que me ven en casa siempre. Saludos y bendiciones. Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Bueno, pues estoy listo para hacer magia. Si tú supieras, esta magia que yo voy a hacer hoy, mis sobrinos siempre me la piden. A ellos les encanta. Les parece curioso cuando yo lo hago. Hoy yo lo voy a hacer aquí para ustedes. Incluso cuando voy a mi show, lo enseño. ¿De verdad? Para que las personas lo aprendan en el show. Ese me gusta. Así que hoy lo voy a hacer. ¿Hoy lo vas a enseñar? Lo voy a enseñar. ¿Los magos no te demandan ni nada de eso? Yo espero que no. Ok, dale. Mira, vas a necesitar un vaso de cristal. Por lo regular en el show, yo utilizo un pañuelo. Pero a la gente quizás de pronto se le hace difícil conseguir ese tipo de pañuelos. Así que hoy yo lo voy a hacer con servilleta. Si tú tienes un pañuelo, pues puede ser un pañuelito. Yo decidí hacerlo hoy con servilleta para que todos en casa lo puedan hacer también. Esta de pronto quizás es muy grande. Yo voy a picar un pedacito pequeño. Esto es para que las personas vean que lo pueden hacer ellos mismos. ¿Está bien? Así que coge un pedazo de servilleta como ese. Lo puedes examinar que así sigue siendo un pedazo de servilleta común y corriente. Entonces, cuando vayas a empezar, yo lo que hago en los shows es que me guardo el pañuelo en el bolsillito. Digamos que eso es un pañuelo. Entonces, cuando empiezo el show, voy a buscar el pañuelo y me hago el perdido. Por ejemplo, empiezo el show y digo, voy a enseñarles un truco de magia. Y todo el mundo, ¿en serio? Y yo, sí, mira, tengo un pañuelo. Entonces, empiezo a buscarme el pañuelo. Aunque yo sé que el pañuelo está aquí, yo me hago el loco. Y yo digo, el pañuelo, ah, míralo aquí. Entonces, saco el pedacito, o el pañuelo, en este caso, el pedacito de servilleta. Voy a poner el pedacito de servilleta dentro de mi mano. Dentro de mi mano. Dentro de mi mano. Voy a, mira, unos pasecitos mágicos así. Mira, tú sabes que antes la gente hacía así y tiraba unos pases mágicos. Sí. Y la servilleta se desaparece. Y no solo que se desaparece, sino que se convierte en un huevo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ok, 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 ok. Pero lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar. Mira, el huevo no es un huevo de verdad. Es un huevo de plástico. Y entonces, el segundo secreto es que el huevo de plástico tiene un rotito por la parte de atrás. Ajá. Entonces, ahí es donde básicamente tú escondes el pañuelo. ¿Y cómo llegó el huevo a mí? Ok, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Por eso es que me hago el perdido, como si no supiera dónde estoy buscando el pañuelo. Ajá. Para que nadie se dé cuenta cuando yo agarro el huevito de plástico. El huevito de plástico está en el bolsillo izquierdo aquí, ¿verdad? Ajá. Y entonces, el pañuelito está aquí. Pero yo me hice el perdido. Sí. Entonces, yo digo, mira, tengo un pañuelo. Y empiezo a buscarme en los bolsillos, haciéndome el tonto, el perdido. Pero es para poder meter la mano al bolsillo y agarrar el huevito de plástico. Entonces, yo me hago el perdido y yo, ay, tengo un pañuelo. ¿Dónde está el pañuelo? Nadie se da cuenta que yo ya tengo el huevo en la mano. Entonces, aquí voy aquí y saco el pañuelito. Entonces, nadie se da cuenta que yo tengo el huevo. Y yo, ¿de qué color es el pañuelo? Y la gente azul, rojo, en este caso una servilleta. Ajá. Lo pongo dentro del huevo, pero no digo que está entrando en el huevo. O sea, lo estoy metiendo en mi mano para que la gente se lo crea. Paso los pasecitos mágicos así y se convierte en el huevo. Así que ya aprendiste una magia. Fuerte el aplauso en casa. Fuerte el aplauso en el mago. Espérate, 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 espérate. ¿Qué? Alex, ¿qué pasa si cuando tú estás haciendo la magia, alguien se da cuenta que el huevo es de plástico y que tiene un rotito por la parte de atrás? Pues, ¿qué tú haces? Ajá. Pues, haces magia de verdad. Soplas el huevo plástico, lo mueves y el huevo plástico se convierte en un huevo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? No la vi venir. Y yo estoy aquí al lado, no la vi venir. Gracias a todos por disfrutar la magia siempre. Mira, un beso y muchas bendiciones. Mago, ¿dónde te puedo conseguir? Fácil, si tienes Facebook o tienes Instagram, saca tu teléfono y pones Mago MC. Míralo en pantalla, Mago MC. Y si tienes alguna actividad, envías un mensaje de texto por WhatsApp al 939-284-7175. ¡El aplauso para el mago! Muy bien. Y ahí yo estoy listo. Nos vamos, señores y señores, con la compra de nuestra buena gente de Selecto. Selecto, JD. Se iba a la compra hoy, sí, señor, y está lista para llevársela. Ya, Ana está preparada. Gracias a nuestra buena gente de Selectos y Clorox. Limpieza que nos une en Navidad. Satisfacción total con los productos que puede contar y Clorox. Bleach Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. Por fin un cloro que nos salpica. Oye, Clorox. Hecho en Puerto Rico y disponible en supermercados Selectos. Mira lo que pasó el viernes pasado. Vamos a ver esto para que usted vea lo que pasó. Vamos a verlo. En la carrera del Selecto. Yo la quiero ayudar. Dazzani, mira vos, Dazzani. Yo la quiero ayudar. Porque es que este viernes vamos para el Selecto de Guayama. Ajá. Así que puede ser usted que lo podamos coger. Mira qué brutal quedó. Mira qué brutal. ¡Dale, calme! Llegó ahí, llegó Bimbo. Mira, de la gente buena de Coca-Cola, espérate. Estamos yendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo y le estamos dando tiempo para que... Coja todo lo que quiera en el carrito. Vamos, vamos. Las langotas. ¡Cármen, busca los churrascos! Mira yo. La gente buena de churrascos. ¡Vámonos, vámonos, 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 Pepe, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Llévala, llévala, llévala. ¿Qué más? Vámonos, sigue, 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 sigue. Vámonos, sigue, 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 sigue. Lleva por la cena. ¡Cármen, busca los camarones! Vamos, vamos, dale. Eso, así que este viernes, este viernes vamos a estar en el Selecto de Guayama. Ahí estamos. Vamos, vamos bien. Va Pepe para allá, así que si usted quiere conocer a Pepe, Pepe va a estar en el Selecto de Guayama. Ya va a estar allí ya, cinco y media va a estar allí ya en Guayama. Pusimos a Pepe a entrenar toda la semana para que ayudara allá. Bueno, y ahora, ya yo estoy listo porque Ana está aquí con nosotros. Bienvenida, Ana, ¿cómo está usted? Ana, gracias a Dios. Vaya al micrófono. ¿De dónde viene Ana? De San Juan. De San Juan. ¿Con quién anda por ahí, Ana? Con Lidia, Ina y María. Perfecto. Mire, Ana, yo quiero que usted se lleve este carrito de compra para su casa. Mire, mire lo que vamos a hacer. Trate, empuja el carrito. Trate de empujarlo para que vea lo mucho que pesa. Yo necesito que ese carrito caiga exactamente en, mira, en esta marca. En la marca de Puerto Rico, Ana. Si usted logra, Ana, que ese carrito caiga aquí, se va a llevar toda esa compra para su casa. ¿Está bien? Ana, a la cuenta de tres. Lo empujó, ¿verdad, Ana? Ya sabe cuánto pesa. Bueno. Vámonos. ¿Cómo es? Que a ver si se va con tu carro. No, no. Lo empuja. A la una. Ana. Ana a las dos. Mira, Ana, queremos que te lleve la compra. ¿Con quién usted vive allá en su casa? Vaya ahí. ¿Usted vive solita? Pues yo quiero que usted se lleve esta compra. Hágame lo más esfuerzo posible. ¿Está bien, mi amor? Ok, dale. Vámonos. Ana a la una. Ana, bien fuerte, Quique. Ahí vamos. Ready. A las dos. Bien fuerte, Ana. Ana a las tres. No fuimos duro, Ana. No fuimos. Viene, Ana. Por ahí viene. Por ahí viene, Ana. Por ahí viene. Sí. 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 Ana. 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 Ana se llevó la compra. Felicidades, mi amor. Qué bueno que te la llevaste. Nosotros. Ana, qué bueno que te la llevaste. Estamos bien contentos. Qué bueno. Mire, Ana. La primera vez que está con nosotros. ¿Y cómo le ha pasado? Todo chévere, todo nítido. Qué bueno, Ana. Gracias. Se llevó la compra para su casa. Muchas felicidades. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Quédate ahí. Ya me invito a la puerta del dinero por mil dólares. Puerto Rico gana. Un besito por aquí. Y un besito cerca del mar. Viene, vamos arriba. Un besito por aquí. Un besito bajo el palmar. Un besito por aquí. Ja, ja, ja. ¿Pantolera? ¿Te gusta?